... Mi nombre es Jesús, soy Javier Carrillo y soy del Departamento de Diástica de la Ciencia Experimental de este departamento y de lo que voy a hablar realmente no está precisamente relacionado con mi área de conocimiento, pero sí es verdad que estoy involucrado en ello. Entonces, voy a hablar un poquito sobre Comunidades de Aprendizaje, que es un proyecto educativo que ya tiene bastantes años de implantación, aunque es recientemente cuando ha cogido mucho impulso, especialmente en Andalucía. Está dentro de lo que se conoce como Escuela Inclusiva, que es al fin y al cabo un fenómeno, un movimiento educativo que pone la énfasis en la inclusión. Entonces, conceptos importantes relacionados con este movimiento, podemos hablar de democracia, de convivencia y de éxito académico, aunque eso quizás es precisamente este proyecto de Comunidades de Aprendizaje donde pone la énfasis. El creador de este movimiento es un sociólogo de Barcelona, Ramón Frecha, y bueno, él sigue impulsando y analizando el proyecto. Aquí está la definición por parte de los creadores de lo que es Comunidades de Aprendizaje. Este es un proyecto de transformación no solamente educativo, o por lo menos se pretende que no sea solamente educativo, sino que sea también una especie de intento de transformación del entorno, de su conjunto. Y los objetivos, como hemos dicho antes, éxito escolar, muy importante. Y luego también el tema del asentismo, especialmente en los contextos desfavorecidos, es donde este problema es más apuciante y el proyecto de Comunidades trata de darle respuesta. Así como el asunto de la mejora de la convivencia, éxito académico son claves importantísimas en este proyecto. ¿Y cómo tratan de dar respuesta a estos objetivos? Pues bueno, hay detrás de ellos, por supuesto, una teoría pedagógica, sociológica. Incluso se habla de un nuevo estilo de aprendizaje, aprendizaje biológico, en el que se definen siete tópicos que conforman ese aprendizaje biológico, que obviamente, aquí no tenemos tiempo, hay una publicación, ahí se referencia, donde trata específicamente este concepto de aprendizaje biológico. Al fin y al cabo, viene a decir que es en la interacción, en la interacción especialmente entre iguales, o mejor dicho, no solamente entre iguales, sino entre diversos, donde se produce ese aprendizaje, en el que sí todo tiene relevancia. ¿De acuerdo? Entonces, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje tiene una serie de fases, de etapas, que son las que están reflejadas aquí en la diapositiva. Es un proceso que lleva considerable tiempo. Dentro del mismo, quizás, el que más destaca, el que es más impactante, es la fase del sueño. Al fin y al cabo, lo que se trata es que la comunidad, que conforma el centro educativo y su entorno, pues piense qué es lo que quiere hacer de su centro. Entonces, se crea unos dinámicos muy interesantes y realmente hay muchas experiencias en este sentido que han supuesto una auténtica transformación simplemente el hecho de vivir esta fase del sueño. ¿Pero en qué consiste? Pues básicamente hay una serie de actuaciones, de cosas concretas, que se debe cumplir en un centro que quiere ser comunidad de aprendizaje. Y, bueno, has tenido aquí, voy a destacar básicamente una, los grupos interactivos. El grupo interactivo se trata de dividir el aula en grupos los más diversos posibles. Los más diversos posibles. Y al frente de cada uno de esos grupos debe estar un adulto. El adulto no debe enseñar, lo que debe es facilitar el aprendizaje. ¿Cómo? Pues interaccionando, permitiendo, facilitando esa interacción entre los chavales. Esa es la misión fundamental de voluntarios. Que los chavales interaccionen y en esa interacción es donde se produce, donde se potencia el aprendizaje. Pero como hemos visto, como dice aquí, hay otras acciones más que siguen teniendo ese principio del aprendizaje dialógico. Bueno, si metéis por internet, en la página, en la diapositiva 1, está una dirección URL, que ahí viene todo, hay muchísima información sobre el proyecto. Mucho, por supuesto, muchísimo más de lo que aquí estamos comentando. Y, bueno, si os metéis también en otro foro, vais a ver que es un tema controvertido. Hay mucha polémica, hay muchos que están totalmente a favor, otros que están totalmente en contra. Yo que estoy, pues, considero que estoy dentro del proyecto, creo que también es interesante o es pertinente o es justo decir que no, esto no es la palocea, porque quizás justamente ese sea uno de los problemas que tienen, que lo venden o no lo venden, como que esto es la solución para todo, que funciona 100% y que hay un año después después del proyecto de comunidad de aprendizaje. Bueno, desgraciadamente, tampoco es así, ¿no? Tiene muchas ventajas, que es lo que vamos a terminar de contar lo que viene en cuenta y eso precisamente es lo que nos tenemos que fijar sabiendo que también tiene su orientación. Bien, ¿cuál es la que personalmente considero que es una de las principales ventajas? Definitivamente la que da título a la presentación. El que, tradicionalmente, la escuela, pues, al fin y al cabo han sido como un castillo, algo realmente cerrado a su entorno. Y comunidad de aprendizaje pone el énfasis en esta apertura hacia la comunidad, pero una apertura no filosófica, sino una apertura real. He mencionado antes en los grupos interactivos y en esos grupos interactivos había voluntarios. Esos voluntarios suponen que en horario escolar entre una persona adulta al aula, al fin y al cabo lo que estamos metiendo son recursos, recursos que facilitan ese aprendizaje. Eso sí, lo entiendo yo personalmente como realmente un cambio muy significativo y que al fin y al cabo es una especie de manera de abrir vías en las murallas de los castillos que a veces son las escuelas. Bien, también en relación con eso ya desde la perspectiva universitaria, pues, nos encontramos que hace muy poco salió la ley del voluntariado. del 2015. En esa ley se define específicamente un voluntario de carácter educativo. Una de las percepciones que tenemos especialmente en nuestra casa en relación con los estudios de primaria, en relación con los estudios del máster de profesorado es que los alumnos echan en falta más horas de intervención en los centros, más presencia en los centros. Están las prácticas pero requieren y necesitan más. Esto al fin y al cabo es una oportunidad que nosotros como universitarios detectamos en comunidades de aprendizaje para ofrecerle una alternativa adicional a las prácticas y, como digo, también reconocido por la legislación. En el caso de Andalucía pues también el proyecto de comunidades del 2012 pues ha sido auspiciado y tenemos una orden que, bueno, que lo impulsa a crear una red también de universitarios que están haciendo un apoyo a esta comunidad de aprendizaje entre las que nos encontramos también aquí en Granada. SOUCA es esta red SOUCA Granada. Hemos creado un proyecto de voluntariado que está abierto a la comunidad universitaria en su conjunto tiene un reconocimiento de crédito pero eso es lo de menos y lo importante tenemos una cantidad significativa de centros que están dentro de este proyecto de comunidades de aprendizaje y centros que requieren voluntarios y que entendemos que los universitarios tienen una excelente oportunidad aquí en Norte. Sobre todo quiero subrayar que hay muchos centros de la zona norte y el componente social que tiene este proyecto es importante y simplemente que os sois bienvenidos si queréis participar pues tenéis mi correo electrónico por supuesto inscribirme que estéis todos invitados a participar. Muchas gracias. Aplausos